Voy a cumplir con el tema del camión, yo no sé a dónde lo voy a destinar, yo lo hubiese destinado para las cuestiones deportivas, porque fue lo que dio origen a la competencia. Esta semana en gobierno, martes 10 de mayo, miles de madres reunidas durante la tarde recibieron con alegría muy buenas noticias. El gobernador Guillermo Padrés, en compañía de Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social, anunció obras, acciones y proyectos para combatir la pobreza en Sonora. En este masivo evento, ambos titulares del Estado y la Federación se comprometieron a continuar cerca de la gente para resolver los problemas y rezagos más urgentes. Le reiteramos que nuestra prioridad es ayudar a que podamos llegar a los 120.000 familias apoyadas con oportunidades. No más pisos de tierra, no más casas de cartón, apoyos a la salud y la educación fueron regalos para las madres de Sonora en su día. ¡Gracias! 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 Una red de coordinación para trabajar en seguridad, migración, derechos humanos y desarrollo económico propuso el gobernador Padrés a sus homólogos de Sinaloa, Baja California y Baja California Sur en el marco de la Segunda Reunión Regional de Pesca y Acuacultura. Yo les estoy muy agradecido, siempre ha habido muy buena voluntad de las dos partes, y es lo que nos ayuda a fortalecer esta zona. Los gobernadores de Sinaloa, Mario López Valdés, de Baja California, José Guadalupe Millán y de Baja California Sur, Marcos Covarrubias, coincidieron en impulsar una verdadera agenda económica regional. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción fue el escenario para celebrar las bodas de oro episcopales de don Carlos Quintero Arce, arzobispo emérito de Hermosillo. Como invitado de honor, asistió el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quienes junto a obispos, sacerdotes, autoridades municipales y todos los fieles reunidos, compartieron la alegría y el gozo de la Grey Católica de Sonora. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción